Adiós No, me voy a salir, me he metido por no perder prestigio Va a empezar Vale, pues eh A ver A ver Bueno, voy enseñando un poquito la situación mía, hace lo otomano está en guerra con... Con el medio Europa, con Austria, Alemania y España ¿Ha pasado algo? No, no ha pasado nada, que están cambiándose de DS ¿De DS? Sí, porque hay muchas guerras ahora, tío Dios Vale ¿Sí? Vamos para arriba, mañana User left your turn Otra vez para arriba me cago en la leche Sí, sí, iros todo el rato Ya, a ver si se aclaran, tío Bueno, Prussia está invadiendo Suecia por Dinamarca, creo Aquí lo podéis ver, tiene reclamaciones aquí en el sur Qué pesados, tío Arce grava, vale Creo que no le toca, ¿no? De todos modos Ostras, pedazo general tiene el otomano, tío Y lo que no entiendo es por qué, hombre Arce grava un montón Eh Bueno, yo se lo voy a decir Eh... ¿Cuánto necesitas, Xavi? Dime una cifra más No sé, es algo más que nada porque voy a... Por tener... Por no tener que pillar préstamos No, no, no Es que no sé, porque me estoy accidentalizando, no me fío mucho, tío Voy a tener que mantener... Ah, vale, vale Bueno, entonces voy a... A ver que me da igual, eh A ver, si necesitas pasta yo te doy, tío, pero... Me puedes dar... Mil o quinientos o así Vale, vale O es mucho No, no Bueno, a ver, es mucho, pero... Sabes que a ti no me importa Yo te lo devuelvo, es más que nada porque voy a mantener... Bueno, luego te lo devuelvo, capullo Ya Cransan, ¿estás aquí? Eh, sí Vale, eh... Vamos a intentar enfrentarnos a la flota de... Al menos no me quedo solo Eh, que yo siento problemas, pero no sé si voy a pelear esto también Eh... Vale, vale Es que yo tengo... Tengo a 22... Tengo un lío diplomático... Necesito ya... Cransan, respuesta Hostia, que está... A ver, ya, ¿no? Eso es seguro Bueno, pues... Como ya dije, en Europa soy... Pues antes sí que... No me quedo otra que lucha A ver, a ver si ya me... Se me soluciona Voy a apoyarte en... Sí, eh... Justamente es de ahí es que me he dado bastante más mal Antes me he dado... Que no me he dado Ay... A ver... Y esto cuando estar en enero del... Tanto cuesta occidentalizarse, tío Sí A ver, no me impusáis sin saber Qué pereza, tío En fin... No, no entiendo... No entiendo... No entiendo esta guerra, la verdad Eh, pa' ti todo Por... Es verdad, o sea... Pa' ti todo, ¿por qué? O sea... ¿Para qué quiere que ha leyes? Me pide... Me pide Mali Ah, o sea, ¿es por Mali? ¿Por tu zona de Mali? No sé, supongo que sí, pero... Sí, quiero la costa de Mali ¿La costa? Pero no puedes hacer eso ¿Por qué no? Porque le dejas aislado dentro Bueno, pero le puedo comprarlo de dentro siquiera Bueno... O sea, esto de que lucháis la guerra en el mismo Ostras, pedazo de pelea de barcos en el Mediterráneo La flota española contra la otomana Y parece que tiene mucha superioridad la... La española porque tiene un almirante Tiene más moral 0,5 puntos más Y creo que está bastante claro que va a tener El dominio del Mediterráneo el español, eh Y con ello los otomanos no podrán acceder ni a... Ni a Italia, ni a ningún... Nada, es un juego freaky de esta técnica Interesante lo sé Juego freaky de esta técnica Que es esta... Que están pegando ahí una MP de... De cinco o seis personas Y un tío se está pegando con el otomano ahí Si igual ni saben lo que es el otomano, tío Ok, dime cualquier cosa Pero para ti todo, ¿no crees que es...? Bueno, no sé Yo estoy dispuesto a renunciar al núcleo de Mali O sea, al núcleo de Kale a cambio de Mali No Además la agarras por Kale Vale, batalla en el norte de Italia Ostras, que batalla más épica, eh El otomano tiene prioridad negativo Perdón, tengo que poner un momento pausa Perdónate Se ha metido un montón de tropas Un segundo, un segundo, es solo un segundo, perdónate Sí, sí, tranqui Javi, ¿qué pasa? Perdón, perdón, un segundo, es un segundo de nada, es un segundo de sí Nada, 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 West Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón El que te pide Mali seré yo, eh También te aviso Espérenme de cómo va la guerra Oye, que gane el mejor, eh Sí, 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 claro Pero que... Eso ya sabéis cómo va Yo empezaría a meter mercenarios de ser ellos Aunque el otomano... El otomano trae más tropas Trae muchísimas más tropas, por dios Es que vaya bestia parda, eh Yo creo que Arce tendría que aprovechar para atacar el norte de África Para dividir al otomano Porque es que si no, lo van a tener muy jodido Tiene esperanza, tal vez, de terminar la batalla antes Podría crear saurian tropas para rentizar al otomano aquí Bufo, no, si no está muy claro que pueda ganar, ¿eh? Nada, esa guerra va a ser... Esa guerra va a ser larga ¿Por qué? ¿Y Prusia qué hará? ¿Prusia atacará al otomano? Porque Prusia está atacando a la vez a Mainz y a Suecia Tardará en acabar esa guerra Oh, van a ganar, al final Ah, y está desembarcando tropas a Arce, en Italia Tiene que aprovecharse del dominio del Mediterráneo Porque le interesa mucho Vamos a verse por ahí Vale, definitivamente va a ganar el austriaco, creo Porque no está metiendo tropas el otomano Efectivamente pierde el otomano Bueno, vamos a financiar a los que nos interesan, ¿no? Un poquito Estoy diciendo que vamos a financiar a los que nos interesan un poco Y el otomano está siendo gratis No se mueve mucho, ¿no? No sé qué le está pasando Que van a intentar echar a Italia a la guerra, tal vez Guau, uno se mueve lento, que te cagas Ya ves, tío Se va a morir, eh Uf Pero igual tiene... Es que la gente tiene que controlar muchas cosas, ¿no? No, 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 que totalmente lógico Sí, sí, se ha entendido ¿Por qué no se mueve el ejército de...? De... Es que el otomano no se está moviendo, eh Yo no sé por qué No, pero mis colonias, que tienen un montón de tropas y no se mueven Y no se mueven ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienes 50 de... ¿Puedo meter la revuelta? Se lo tomo, ¿no? No, no, no están en la guerra En serio Sí, están en la guerra, pero no se mueven Pero si tienes 50 de... De deseo de libertad no te van a hacer caso, no van a hacer nada Vale, vale, vale No, no, tampoco lo... No, la única que... Ah, vale, dije Libertad es verdad Pero por tres me intereso Ay, Dios No, es que ni coño ¿Qué es esto? Ahí lo veo Influencias occidentales Ah, claro, que es que ahora estoy... Joder, ahora estoy occidentalizando, es una puta vez ¿Cuál debería ser el mantenimiento? Bueno, ahora sí, es que no me fío de los rebeldes Pues... Efectivamente se van a centrar en el italiano El bando católico, por así decirlo Lo que pasa es que el Arce va a perder todo el norte de... 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 África Lo que pasa es que debe tener tantas tropas el otomano Aunque Arce tiene muchísimo dinero, entonces... Va a estar ahí la cosa La verdad que son dos bloques enormes, eh Gané el bloque que gane... Salen carambios... Espera ¿Tú qué tal vas, Xavi? Bien, pero... Espera... No, claro que no podrás decir cosas en alto No, no, pero... Es que... Hostia, que tiene... ¿Cómo que tiene acceso? ¿No tienes acceso, Arce? ¿Cómo? Igual le estás dando acceso a alguien que está en la guerra Sí, sí, puede pasar Claro Le viene muy bien, de todos modos Lo que me pasó a mí ahí con Italia Yo creo que deberías cancelarle el acceso a usted, de todos modos, eh Vale Aunque es que a ellos dos les viene bien, ¿sabes? No sé Bueno, lo que veas, eh No, a Austria tampoco no... No, tampoco ofrecer derechos, conceder acceso militar, tampoco... Con Austria tampoco tengo acceso A ver, ¿a quién le estás dando acceso? Eh... Pues tengo que darle a alguien A Portugal le estás dando, Xavi Ah, vale, a Portugal Vale, vale, vale De hecho, Parra está asediando el norte de... De Italia, tú, que... Me ha hundido la flota, qué cabrón ves Lo ha conseguido al final No, me ha hundido una flota de... De mierda, pero... Pero una flota al fin y al cabo, ¿no? Sí A ver si me sale Pasa aceptada de... Países Bajos Yo ya dije que al año me salía Bueno, sí, sólo los voy señalando No te lo dices A mí no me salen nunca eventos, eh De todos modos Oye, ¿y qué paces habrá, eh? Con estos megabloques Hombre, yo creo que Italia va a cambiar de un modo u otro Y si no cambia Italia, yo creo que sean los Balcanes Me encantan esos españoles que están pasando por Francia A ver, es que son imbéciles Son imbéciles, tío Les estoy diciendo que no... A ver... Qué tontos son, en fin Nada, nada, no te preocupes, Xavi Díselo tú, porque a ver... Ya, ya se lo he puesto, se lo he puesto Te escuchan porque son imbéciles, tío O sea, no te preocupes Yo no tengo acceso, no les estoy dando acceso Y Portugal Me está dando acceso a mí Porque yo también lo necesito Porque ellos tampoco... Claro, no te pongas el viso, que no pasa nada No, ya, pero es que es un imbécil Vale, atacan a Arce en... Genova Se puede hacer que se desplacen todos los frentes Tiene que parecer negativo el otomano de terreno Ahora se enfoca... Ahora se enfoca... Ahora se enfoca... Ahora se enfoca... Bueno, pues creen por culo, tío Mira, Cramsand Ya tienes... Ya sabes a quién... A quién apoyaré ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que Larax me ha metido de rival Bueno... A Larax... Yo tengo... Fácil acceso Pero Larax no va con Arce Técnicamente no está en la guerra Al final no Tengo que ir labia a los asedios que... Tienes... Cien años de... Más cincuenta por ciento Y no caen Vale, para que ganar el bando católico Uff... Está muy volado, eh Juan José Elcano un 2-3 Y... Hermes del Carreto un 5-3 Uff... Pero creo que va a ganar el español este paso A ver, Chavi, yo creo de todos modos... Que igual sería clave al final de la guerra... Aprovecharte y llevarte Provenza de Arrice Sí, eso sí Eso sí Sí, eso sí Sí, eso sí Justo en plan... Que justo haya dado paz... O sea, a mí lo que no me parecería justo Es que yo... En ese momento hubiera ser... Ya, claro Claro, voy a ser un poco mejor Estras que lo toma, no le puedo dar la vuelta a la batalla Ahora... Ya le está hablando para ti todo Seguro Él está diciendo... Te van a atacar cuando acabes No, 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 no... He hablado a Cransom, de hecho Es mi mejor mapa Una oferta razonable, pero... No... Tú no te preocupes en... En América, eh... Cransom Ya... Este está todo previsto Sí, claro... Bueno, quizá la sesión no más interesante con Rusia Me esté occidentalizando... No veo... Con otro no te sé... Pero bueno... Está ahí... Que acaba en él... 705... Queda bastante Picaneros ¿Tien? ¿Por qué se me ha parado el... La fruta de esto? Picaneros Yo sinceramente creo que se tendrían que haber metido hasta el fondo de... De Italia Y haberle aplastado Pero bueno... Ahora lo van a pagar en Austria No está iguala de todos modos Es que lo de lo tomaron es una cosa... Es que Arce tiene muy pocas tropas, eh... Igual tiene todo... Lo tiene dividido en plan por... El mundo... Pero... Joder... Bueno... Es la impresión que me he dado, vaya... Qué majo el soldado... Bueno... Un poco feo... Atacan en... Claro, claro... Se van a comer prensación de montañas... Y se mete ahí el otomano... Yo creo que no debería atacar, ¿no? ¿Y dónde se están peleando, tío? En Piamonte... Acerca de esa boya... O sea... Está casi todo en los... Es que están peleando en Francia... Que no está luchando... Es que es una cosa... Eso lo he arreglado, creo... Que... Ahora no hay... No puedes pasar por una provincia que... Laras, han pasado seis meses... ¿Qué haces, hijo mío? Laras, se está en gara con los otomanos, eh... ¿Qué coño está pasando? Laras, no puedes entrar... ¿Por qué no? Yo creo que sí pueden... Esa regla no está... Aquí... ¿Y qué, tío? Es una regla que supone que es... Es global... No es global... Por ejemplo, el AMP del domingo que tengo yo... No la usamos... Pero tío, que a usted no le ha pedido nada... Me vas a hacer esa guarrada... User left your channel... ¿En serio, Laras? Me vas a hacer esa guarrada... Osa, 7G... Kringlees... Kael... Madre de Dios... User left your channel... ¿Quién me piqueo contra este equipo? Ay Dios... A ver... Vale, pero hay que intervenir el Pruso, ¿no? User joined your channel... Traction, ¿tú quieres algo de Prusia? Eh... No puedo intervenir... ¿Cómo lo quisieras? Y... No, tampoco... Tampoco quiero, ¿no? De momento... Y esta guarrada ha sido... Ya ha sido demasiada... Esta guarrada... Prusia, ¿no? User left your channel... ¿Qué está pasando? A ver... Es que me tarda muchísimo en hacer ¿No necesitaríamos algo de front line aquí? ¿Qué pasa? A ver, y encima se me han quedado bloqueadas unas tropas O sea, me han quedado bugueadas, tío, no puede ser Sí, pero... Eh, igual es por los fuertes, eh Fíjate Pero los fuertes, igual que he entrado, tengo que salir No sale ¿Qué pasa? Que se me han quedado bugueadas unas tropas, tío Bueno, pues retírate Igual no te deja retirarte aún, sin más A ver, la moral prusa, eh Increíble Venga, despauso ya Sí, sí El general prusa un 5-4, no está nada Al final les va a salvar el culo prusa, eh, totalmente Hace creando otro pasasaco Xavi, ¿qué opinas del español pasándose como Pedro por Franca? Hombre, que es muy feo, no, yo no querría, la verdad Yo sinceramente no quiero Pero... Y yo necesito el paso de Portugal De Portugal, ¿no? Claro ¿Qué último es que yo? El... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que soy yo también O sea, no, yo... Sí, pero ¿cómo tienes el micro tan...? Y sensible, ¿no? Que un tío cae... Sí Esto hay que ardo, vamos Pues que un tío, ¿el que hace daño o que hace lento? Esto llegará hasta... Esto llegará hasta 75, ¿no? Sí A ver, que intentas marcarte la intro de Xavi, ¿o qué? No sé por qué suena tanto ¿Qué tal va la guerra, Patito Diano, Xavista? Que no, Patito, que no, joder Tengo... Ya, mira, no tengo nada de... De Asia, no tengo nada Lo único que tengo es... Es... Es Mali, tío O sea, ¿quieres que renuncie a lo poco que tengo? No me jodas Tienes América No, 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 no voy a renunciar Lo siento Tómame, Kale El objetivo de guerra es Kale Eso es verdad Y esto no sube, así que... Solo es un 20 y pico Bueno, pues tómame, Kale ¿Yo qué quieres que te diga? El objetivo de guerra será Kale, ¿verdad? Pues hasta que no me tomes Kale no va a subir El Tomano no está muy contento con la intervención por USA, por lo visto No, pero a ti te subirá el War Exhaustion Bueno, tengo pun... Yo te digo que tengo puntos diplomáticos y sobra Vamos a ir bajando O sea, a ver O sea, no voy a renunciar a lo poco que tengo Pero no sé qué bug está diciendo el Otomano, ¿eh? Ah, no, no tengo idea Yo creo que es algo que es del juego por el tema de los fuertes y tal Error de simulización de Parva Pues nada, hacemos un breve de rehost Y continuamos ahora Hola, Paritodo Entrada en ejecutores Soy Traxium Y soy bienvenidos de vuelta a la serie Perdidos al Volga Y tengo un montón de eventos Y ahora se van a ir dando paces Aquí tenemos la paz de Inglaterra con Francia Que da paz blanca No sé, ¿ha habido por ahí algún tipo de intervención o algo? Xavi, ¿qué nos puedas contar? No, simplemente Paritodo quiso... No sé, no sé No sé qué nos hizo, no sé Sinceramente no tengo idea No lo sabes, bueno A ver Otomano, si en cuanto puedas retirar el ejército, hazlo Yo también, vamos No, es que pierde el turco España y Otomano anuncian que han alcanzado un acuerdo para poner fin a las hostilidades Joder Y lo vamos a contar un poco por encima Bueno, Austria se va a llevar tres provincias De los Balcanes A cambio de liberar Nápoles Rápido que va a haber batalla en Vila De los Balcanes, no Una de los Balcanes y dos Húngaras, ¿no? Era así ¿Dónde hay batalla, a Matterhorn? En Vila A ver, pero... Es la máquina, es la máquina, es la máquina Pues reforzar, coño Pues, espera, firmó paz contigo Tengo que anunciar que Parra ha muerto Y Fyodor Horn Le sufrí al trono Era Parra, un poco mal Te doy paz Eh... Italia Y así Fyodor Horn, no Fyodor Romanov ¿Es Romanov? Ha cambiado la reinastía entonces Sí, porque tu reina se... Sí, es Romanov Vale, eh... Tenemos un problema ¿Qué? Eh... Austria para ceder Nápoles Tiene que firmar directamente con Italia Yo no puedo... Eh... Pues dale tú Nápoles Y después liberamos Nápoles Vale, sí O si no, se lo podéis vender a alguien Y que se lo de después Que... Austria tendrá que liberar Nápoles Anualmente Pues mira, si no lo que vamos a hacer es Yo firmo paz blanca con Italia Y Austria que... Que diplomáticamente quite Nápoles ¿Sabes? Que se puede hacer No, no, tú vendré Nápoles a... O sea, ¿cómo era la paz? A ver, eh... La paz es lo siguiente Austria va a recibir tres provincias de los otomanos En... En... En los Balcanes Y a cambio Va a tener que liberar Nápoles La va a tener que dejar libre Sin vasallo Ni nada O sea, que habéis hecho una guerra Para acabar haciendo un tratado comercial Muy bien, muy rico Pues Nápoles que se quede libre Yo, eso Eh... Yo le doy paz blanca a Italia Y a Austria que libre Nápoles Diplomáticamente Y ya está No está, da igual Entonces... Vale, pues te envío paz blanca, vale Artur Por favor Oye, lo veo bien, eh Oye, tengo 6.666 puntos Vale, hay que esperar un mes, entonces Hay que esperar un mes Que si no se desincronizará Madre mía la que se venía encima Qué triquiñuelas más This is business Si son unos triquis que flipas, eh Vale, a ver Total, que... Tanta muerte, Xavi, para nada Te das cuenta Sí, sí Oye, Xavi, ese general Me gusta mucho, eh Yo por suerte no he tenido muerte, pero... Pues Marina, te van a petar unas tropas ahí en Italia Sí, eh... Arretear las tropas Yo estoy arreteando todas mis tropas lejos Porque... Estoy viendo... A ver, eh... Cuando pase el mes Austria y Otomanos Firmar paz Oye, el zar... El zar... Ruso quiere darse una hora buena Al rey italiano Por esta victoria Por... Bueno, por este tratado comercial, ¿no? También, también Vale, eh... ¿Ha pasado yo un mes? Es que... Eh... ¿Cuándo pasas? No, porque era bastante lento No, oirás el ruidito del dinero Sí Si ingresas dinero Si pierdes dinero Pues no lo oirás Oirás el ruidito de unas moneditas Ahora digo el mes Desde que firmé paz Oirás el ruidito de unas moneditas Ahora puedes Ahora puedes enviar paz Eh... Eh... Austriaco Envía la paz ¿Qué era? Maramaros Maros y Ragusa, ¿no? Eh... No, 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 no Mar... Maros Maramaros Y... Y... Y Donny Kragi Me parece que era Donny Kragi Vale, pues envía esa paz Vale, ¿solo eso o algo de dinero? Eh, solo eso, solo eso Solo eso Vamos, si le quieres dar más cosas Pues dadlas, pero... Pero que no tienes por qué Envía la paz Rápido, casi No, ya la he enviado Os voy a pedir que dejéis velocidad 1 Y ahora yo Al otomano Le tengo que dar Dos provincias del norte de África Al cambio de Lo que ya He acortado con él Se te olvidó una cosa, Arce Y ahora tienes que liberar automáticamente Nápoles O sea, libera Nápoles Sí, sí Austria, en cuanto puedas Libera a Nápoles Arce, se te olvidó una cosa Me tienes que dar algo a mí Un par de hostias Luego te daré No, ahí va Era mi amor Tu amor, tío Pues le cedo dos provincias A Nava y Constantina Al otomano Haces bien Y a mí, ¿quién me compensa La flota de transportes? Hombre, yo creo que te la he compensado Un poquito No, eso es otra cosa Eso es otra historia Vale, vale Como tú digas, Xavi Como tú digas Otra historia Vaya, vaya tela Vaya tela Xavi Vaya tela Vaya tela Vaya tela Yo abogo por la paz en el mundo Ya lo sabéis Sí, sí Sí, sí Vaya talescuenter Estás hecho ¿Lo qué? Talescuenter ¿Qué significa esto? Tío A ver La mitad está en español Y la mitad en inglés A ver Que eres un cuentacuentos Quieres decir ¿No? Muy bien Cuentacuentos Tengo instalado ¿Cómo has dicho? Learn English Sí Vaya sabio De los siete caminos No sé, tío Tengo instalado el euro De ponerse a la escena de SDE Y va como un tiro Pues sí La calidad del vídeo ha mejorado Pero la calidad del gameplay no Qué grande eres, Xavi Te ves agua Venga, Xavi Algún día Algún día Digo Algún día Podré Xavi, suelta una de las tuyas ¿Una de las mías? Suelta una de las tuyas Es que te vuelves todo Venga, mi hija Venga, va Yo lo digo, va En el Fantasy En el Warhammer Fantasy ¿Por qué los enanos Siempre están enfadados? A ti todos la sabe Porque hasta la hierba Les toca los huevos Sí, sí Qué risa más falsa, tío Qué risis Qué risis Amigos Qué risa Amigos Oye, me hizo gracia Es gracioso Tú irás al Gulak el último Eso me hizo más gracia ¿Ves? Si es que Tengo para todos Tengo para todos Tengo Calice para todos Xavi, pero te queremos Bueno Gracias, se agradece Pero podrías darnos Una muestra de tu aprecio Que no sé hablar Yo sé que tienes Por ahí un ordenador Que no utilizas Es verdad Bueno, si me Hombre, esto se puede negociar Parlem, parlem Como dice la caixa Mira Yo te doy 4.000 ducados Si tú me los regalas Yo no aceptaría eso Yo pediría 4.000 euros No, 4.000 euros Tampoco Nosotros nos ha gustado 4.000 euros Eh, pero te lo imaginas Que te pagasen 4.000 euros Por eso Oye, pues De entrada estaría bien Yo le diría ¿Te lo has pensado? A la persona que No, no Yo no le preguntaría A la persona Yo no le preguntaría Y se diría Ah, vale De puta madre Claro, claro Yo es que soy un tío Yo es que soy un tío honesto O sea, niños Es que yo soy un tío honesto Justo Ah, no, pero Xavi, cabrón Si ya no gobiernan En Francia La economía Progresiana es muy buena Ay, es verdad Los Luxembourg Los Luxembourg ¿Cuánto ganas por comercio, Xavi? Poco, muy poco Eh... 18 Diga lo que gano yo 18 ¿Sabes qué? Casi te triplico 33 Imagínate 33 Porque a ti A ti No te tiene bloqueado Un punto español 18 y 33 Que no sé por qué Que me tiene bloqueado aún Pero bueno 43, tío Ganas 43 ahora Porque no hay holandés Básicamente Ya, pero Si holandés Me metiese unos cuantos barcos Pues hacerme plantear Un holandés herrante Hacer una invasión Por ahí Que me es muy fácil Oye, voy a proponer algo revolucionario Ya que no hay nadie en guerra importante ¿Os parecería subir a dos? Ya, pero es que Para ti todo es un revolucionario Y no quiere Coño, que he preguntado Y nadie me ha dicho nada Pero lo estaba escribiendo Sí, sí, lo acabo de ver Lo acabo de ver ahora Inglaterra está muy roja Es que está ya Karl Marx ahí Uh, yo creo que aún quedan bastantes años Para que salga Karl Marx Pero bueno Ya A tu rollo Ya, te entiendo Por cierto, ¿qué tal te ha ido el examen? De puta madre, tío He escrito ahí unas 12 caras ¿De qué era? Las preguntas han sido Eh, historia del socialismo ¿Cómo era, tío? No sé, tío Una pregunta y súper larga Historia del socialismo Materializaciones No sé, tío Luego lo busqué Vale, luego me lo dijo Tranquilo Tío, es que tengo la cabeza ya tan petada Sí, sí, que te veo un poco estresado No te preocupes Y luego en plan Analizar un artículo de la Constitución Y explicar las diferencias Entre fascismo y nazismo Hubiera molado más Explicar el paralelismo Entre fascismo y comunismo Pero bueno Que está muy a la orden del día Entre fascismo y chavismo Y entre arcismo y chavismo Bueno Hay quien dice por ahí Que es una creación comercial Que realmente no hay mucho pique Detrás que detrás de las cámaras No es que le expuyes De lo que puedas pensar ¿Ves? Yo tengo que aguantar esto siempre O sea, y luego Se queje ¿Por qué? ¿Por qué estás hablando con el otro?